El Espíritu Santo Sí, sé Alba. Sé que es una puta. ¿Qué? ¿No te gusta lo que digo? Vos sos el novio de Alba. Tenía alguien escondidito. Las erratas son involuntarias, por supuesto. Pero pueden ser una mina de sentido para quien sepa leerla, para quien tenga esa capacidad. ¿De verdad mi hermana nunca te habló de mí? ¿Hola? ¿Quién va a secuestrar a Alma? ¿Para qué? Hay un libro. En dos horas lo tendría vendido. El que me quiere robar a mí, va a tener que hacer magia. ¿Y si todo se tratara de un error? Lönnrot, acaso. El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo